Mientras tanto, vamos a seguir con la agenda de hoy. Antes de empezar, quiero invitar a los panelistas a los que suban al estrado para que puedan desarrollar el panel de las cuatro dimensiones técnicas de Internet. Así es. Sí, invito a Jorge Robles, Ariel Greiser, Alejandro Domovich, perdón, y Álvaro. No, Kristen Hooper, sí, perdón, Ariel Greiser, a subir a la sala. Bueno, mientras esperamos a que se acomoden en el escenario, quiero animarlos a que participen e interactúen con todas las dinámicas que tenemos en redes sociales. Aquí en el centro de eventos tenemos el marco temático. Así que van a poder tomarse fotos y poder publicarlas en sus redes sociales con el hashtag LACNI37 o etiquetándonos. También pueden compartir información que les parezca relevante del evento durante los próximos días. Bien, ahora sí. Mientras terminamos que nuestro panel se instale, voy a explicar un poco la dinámica de participación que se va a llevar a cabo. Las preguntas se van a realizar para los participantes presenciales por el micrófono, así que van a poder acercarse de forma ordenada mencionando su nombre y la organización a la que representan. Para quienes nos acompañan remotamente, recuerden que pueden escribir sus preguntas por el panel de Pregunta y Respuesta. Bien, ahora sí, estamos todos. Vamos a iniciar con el panel un recorrido por las cuatro dimensiones de Internet. Este panel será moderado por Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC. Nos acompañan de forma remota Alejandro Adamovich, director regional de tecnología y estrategia de GSMA Latinoamérica, y Álvaro Retana, vicepresidente de estrategia de tecnología y redes futuras en Future Technologies. Y en sala nos acompañan Kristen Hoopers, General Manager en CERT-BR, LACNIC-BR, y Arel Greiser, director de LACI-X. Ahora sí, vamos con Oscar, quien tomará la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Qué gusto volverlos a ver, qué gusto reencontrarnos. Es realmente un placer poder tener estos encuentros, donde nos podemos abrazar y nos podemos ver cara a cara. Por más que intentamos mantener estos encuentros durante la pandemia, definitivamente nunca fue lo mismo. Los que están por allá atrás, están buscando lugares, enfrente hay mucho espacio, si gustan acercarse, sin problema. Van a encontrar lugar. Bueno, vamos a hablar entonces hoy sobre las dimensiones de éxito de Internet, las dimensiones técnicas de Internet. Constantemente el Internet es atacado en el sentido figurado y en el sentido real. En el sentido figurado a través de regulaciones onerosas que tienen un impacto en su operación, o que eventualmente tienen un efecto negativo en cómo se definió esta red. Y esto pues llama la atención, porque de pronto hay excusas como para llevar a cabo esas regulaciones. Y es muy importante que nosotros, quienes no solamente vivimos de Internet, sino que conocemos cómo fue diseñado Internet, podamos defender este funcionamiento y esta operación ante este tipo de situaciones, ante este tipo de ataques, que pueden ser, como decía, regulaciones onerosas, de pronto la avaricia de alguna mega empresa, de pronto algunos otros temas más complicados. Entonces, tenemos hoy un panel, tenemos cuatro excelentes profesionales que nos van a ayudar a, a través de este viaje de estas cuatro dimensiones, conversar sobre cuáles son esas dimensiones y qué aspectos son los que tenemos que poner atención cuando se dan este tipo de regulaciones o de ataques a Internet. Entonces, los presento, bueno, ya los presentaron, déjenme les doy los títulos de cada uno de ellos. Empezamos por Christine Hoopers. Christine Hoopers, ella es General Manager del CERB-R. Tenemos también presencialmente a Ariel Greiser, Presidente de la Cámara Argentina de Internet, CAVACE. Y como ya decía Sandra, remotamente tenemos a Álvaro Retana, Vicepresidente de Estrategia y Tecnología, Future Networks and Future Way Technologies. Y tenemos a Alejandro Adamovics, el Regional Technology and Strategic Engagement Director para Latinoamérica en GSMA. Bien, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a empezar entonces para hablar de estos temas. Como decíamos, Internet continuamente es atacado en el sentido figurado, pero también en el sentido real. Hay diversos ataques a su seguridad, a su infraestructura. Y hemos visto cómo Internet ha sido resiliente ante todos estos ataques en muchos sentidos. Pero también mucho se ha hablado que en el diseño original de Internet no se establecieron consideraciones de seguridad. Para eso entonces le vamos a preguntar a Christine, ¿qué tanto seguimos lidiando con esa falta de consideraciones de seguridad en el diseño original de Internet? Adelante, Christine. Hola. Buen día. Muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias a todos. Es muy bueno estar acá en los 20 años de la CNIC. Estoy desde el evento número 2 que participo. Y creo que este comentario que hiciste sobre la importancia de los que acompañan a Internet, el crecimiento de Internet, la importancia de comentar sobre lo que viene ocurriendo. Lo primero que podemos defender es que no sería posible tener muchos protocolos de seguridad allá en los principios de Internet, porque no había cifrado, no había encriptado, sistema de encriptado fuerte. El mismo desarrollo del software era muy malo, no había madurez suficiente, el desarrollo suficiente, todo era muy experimental. Entonces creo que haciendo un viaje en el tiempo, tenemos que recordar eso. De cierta manera no había cómo tener seguridad, la seguridad que hoy entendemos como seguridad. Al mismo tiempo, sí, hubo algunas decisiones muy ingenuas. Hoy creo que luchamos mucho pensando en seguridad, con pocas direcciones IP, aunque IPv6 no se vea como seguridad. Hoy la complejidad de las técnicas de transición vienen agregando problemas de seguridad, problemas para investigar incidentes. Eso es algo que la comunidad que acá está podría solucionar haciendo uso de IPv6 y desarrollando, como se dijo en la apertura, o sea, la importancia de utilizar más el IPv6. Creo que si vamos a pensar en cosas que hoy faltan un poco, tal vez sería tener un DNS más fuerte, más robusto, es un protocolo que también nos acompaña. Y que, bueno, hay problemas de protocolo, pero, bueno, aquel protocolo ingenuo, cuando uno vive en un barrio seguro, uno no piensa cómo sería un barrio inseguro. Cuando teníamos un internet que era un barrio entre universidades, no pensábamos en cómo tener esa seguridad, en la necesidad de tenerla. Hoy lidiamos, hasta el día de hoy lidiamos con eso, y el mayor reto que veo es la generación de internet de ahora, de tener la misma voluntad de innovar que tenía la generación de 20 o 30 años atrás. De salir de la zona de confort donde todo está funcionando. Entonces, mejor, si está funcionando mejor, no tocamos, no lo tocamos. Bueno, está funcionando, pero puede mejorar. Es algo que podemos traer del pasado y aplicar en el presente. Hola, hola. Muchos de ustedes trabajan en la generación y el desarrollo de protocolos que hacen al internet más seguro. DNSSEC, BGP, no sé, TLS, HTTPS, en fin. Una cantidad de protocolos que dan la posibilidad de tener un internet más robusto. Pero de todos estos desarrollos, si hubieras tenido, Cristin, la oportunidad de introducir alguno de esos protocolos, desde su diseño original, cuál de estos o qué habrías hecho diferente. Yo sé que temas como criptografía era imposible, pero imaginemos un poco esa posibilidad. Si lográramos volver al pasado y hacer a Dave Hellman tener una idea de cifrado 20 años antes que 1996, creo que el DNS más seguro hubiese sido algo muy importante. El TLS sería esencial, pero creo que muchos de los problemas que hoy tenemos que impactan no solamente el core de internet, el núcleo, mucha gente puede decir, sería bueno tener RPKI, un TLS más robusto, pero tener un DNS más robusto hubiese facilitado mucho hoy combatir a los ataques financieros, principalmente de botnet, de envenenamiento de cash, de caché. Hoy creo que estaríamos un poco mejor si hubiésemos implementado eso antes, pero hubiésemos tenido que volver hace 20 años atrás para convencer a la gente de hacer encriptado. Entonces, ¿cómo es importante defender todas las ideas de internet? Porque parte del éxito es la simplicidad y el hecho de que veníamos adoptando y que cualquier país podría conectarse. Si tuviésemos muchísima complejidad al principio, probablemente no se adoptaría. Entonces, creo que tal vez en términos de seguridad sería DNS, pero yo volvería tras convencer y le diría para agregar más seguridad a los IPs. Sí, claro. Es esencial, es fundamental para la operación de internet, pero también es muchas veces el más ignorado. Como es muy noble, muy leal, funciona muy rápido y lo ignoramos inmediatamente después de que está funcionando, pero desconocemos la cantidad de riesgos que hay si no lo atendemos de manera adecuada. Bien, pasemos entonces ahora a hablar de la otra dimensión. ¿Cómo se desarrolla, cómo se diseña una red para soportar tecnologías que van a surgir dentro de 50 años, o dentro de 40, o dentro de 30? ¿Qué se puede hacer para que hoy entendamos las necesidades tecnológicas que vamos a tener dentro de tanto tiempo? Entonces, para poner en perspectiva, hablemos, por ejemplo, de la evolución que han tenido las tecnologías móviles, GSMA, nació en 1987, esto es hace 32 años, y el 4G, que ya es Fulipé, nació en el 2005 y por ahí empezó a ser operativo en 2007. Entonces, vamos a preguntarle a Alejandro Adamovics, aprovechando que nos acompaña, que nos platique y que nos comente acerca del nacimiento de las tecnologías móviles. Un poco para ver cómo fue, qué fue lo que ayudó en todo este diseño de internet para que este desarrollo tan importante de redes móviles pudiera ser compatible con ese diseño original. Adelante, Alejandro, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Es un gusto para mí y un orgullo representar a la GSMA en la CNIC 37. Lamentablemente no puedo estar, obviamente, en sitio con ustedes hoy, pero bueno, un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, como comentaba Oscar, me gustaría hacer un pequeño resumen de la evolución de las redes móviles y cómo las redes móviles se han ido transformando y han ido adoptando de manera completa, a partir de la cuarta generación, los protocolos IP. Bueno, antecedentes de la tecnología móvil hay desde hace casi 100 años, pero tal como la conocemos o como la hemos conocido inicialmente, la tecnología móvil surge en 1973. La primera red móvil comercial se lanza en 1979 en Japón. Y en 1983 aparece el primer teléfono realmente portátil. Aquellos, como decimos en algunos países, aquellos ladrillos que costaban 4.000 dólares y pesaban unos 2 kilos y medio, le llamábamos teléfonos, o le llamaban teléfonos portátiles en esa época. En el año 87, ya en los inicios de la telefonía móvil comercial, se crea el estándar, se crea a partir de una iniciativa europea, la necesidad de crear un estándar global, un global service mobile, y eso es la génesis de la GCN en el año 1987. La fecha fundacional es febrero de 1987, porque fue cuando se firma el primer acuerdo de estándar entre los países europeos, que eran 15 miembros de 13 países. La primera llamada, que es CM, se produce en 1991 en Finlandia, y eso da origen a la segunda generación. Hasta ahí, digamos, entre el año 79 y el 91, toda la telefonía móvil era analógica. La primera generación, básicamente comunicación de voz, que fue para lo cual fue creada. El inicio del O.G. marca también el inicio de la telefonía móvil digital con capacidad de transmisión de datos, una capacidad de transmisión de datos fantástica de hasta 64 kilómetros por segundo. No estaba tan mal comparada con el Dial-Up, pero, digamos, había una velocidad que había que conseguir en ciertas circunstancias. Ante la perspectiva de que, bueno, Internet en el paralelo, o sea, el Internet comercial empieza a despegar ya desde antes, digamos, desde el principio de los 90, en el año 2001 se lanza el primer estándar de 3G, mejor dicho, la primera red de 3G, nuevamente Japón, otra vez, NTT lanza la primera red 3G nacional con velocidades de 2 Mbps, segundo, ya esto era otra historia. Y, en paralelo, a partir del año 2001-2002 empieza a crecer, y esto no es algo menor, el despliegue de dispositivos con cada vez mejores capacidades, y, por supuesto, menores tamaños. En 2002 se lanza el BlackBerry, me imagino que alguno de ustedes recuerda el BlackBerry. En 2007 se lanza el primer iPhone, empiezan las primeras versiones de Android, y, en paralelo, se empieza a desarrollar ya el estándar de 4G. El estándar de 4G, entre 2005 y 2007, empiezan las primeras pruebas. En el año 2009, el primer lanzamiento comercial, que fue en Noruega. Y, curiosamente, o mejor dicho, la buena noticia es que el 4G también se lanzó bastante rápido en Latinoamérica. Empezó en el año 2011, en Uruguay, Bolivia, 2013, Chile, Colombia, Perú, Argentina, un poco más tarde. Y, la cuarta generación, por lo menos, de los que venimos de un mundo fijo y móvil, o sea, la cuarta generación es la primera que ofrece una verdadera experiencia de usuario satisfactoria, en cuanto a lo que es navegación, en cuanto a lo que es video, no solamente ver videos de películas o YouTube, sino hacer ese tipo de comunicaciones interactivas. Y eso es gracias a, bueno, innovaciones en la red. Y no es casualidad que lo que llamamos nosotros la red 4G es la primera red tecnológicamente IP, desde su concepción, en lo que es la tecnología móvil. Hasta la tercera generación, inclusive, las redes eran de conmutación de circuitos. Obviamente permitían establecer canales de comunicación IP a Internet, la conmutación era de circuitos y no de paquete. La red 4G es la primera red que utiliza en su arquitectura comunicación IP de forma completa. Por supuesto, esto es un desafío también, porque hay que asegurar, como siempre, compatibilidad hacia atrás. Es decir, la red 4G todavía es compatible con 2 y 3G. En Latinoamérica todavía un porcentaje importante. En algunos países, hasta el 45% de los suscriptores móviles todavía utilizan 3G y 2G. Entonces la red 4G tiene que ser capaz también de permitir la comunicación entre usuarios que están en distintas generaciones. Esto tecnológicamente es un desafío. Podría extender mucho más, pero me parece que no es el ámbito en este momento, porque si no perderían mucho tiempo. Buenísimo. Estamos hablando ya de 5G, bueno, ya hace varios años. En 2018 se lanza la primera red 5G en Estados Unidos, también en Corea del Sur. Y 5G no es otro salto de velocidad, como lo fue 3G respecto de la segunda y como lo fue la cuarta respecto de la tercera. 5G tiene varias innovaciones. En primer lugar, ya no es solamente un salto de velocidad, por supuesto que es un salto extra de velocidad, más o menos de los 100 megabits por segundo que da una buena red 4G a velocidades estándar de 1 gigabit por segundo y con picos de 10 gigabits por segundo en el caso de 5G. Sino que tiene otras dos características, que son la masividad, o sea, una red 5G por estándar va a permitir o permite hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Esto es algo que hasta ahora no era posible. Y por otro lado, una característica de ultraconfiabilidad y latencia. Ultraconfiabilidad es tasas de error menores a 10 a la menos 8 y latencias menores a un milisegundo. Esto es súper importante para lo que son aplicaciones de tipo emisión crítica, aplicaciones industriales, telemedicina, aquellas aplicaciones que obviamente requieren unas latencias de un milisegundo. Estamos hablando de latencias compatibles con la latencia del propio cerebro humano, entre lo que ocurre entre que pensamos una acción y la ejecutamos con la mano. Entonces, eso es súper importante a la hora de las aplicaciones de 5G para industrias. Excelente, muchas gracias Alejandro por este interesante viaje a través del desarrollo de las tecnologías móviles. Si ustedes escucharon, fue paralelamente, no fue un proceso que primero se desarrolló internet y después las redes móviles. Definitivamente fue un proceso paralelo con una convergencia al final del camino. Entonces, es muy interesante todo este proceso. Y en tu opinión, Alejandro, ¿qué parte de ese diseño original de internet facilitó esta convergencia en estos últimos años? ¿Cuál consideras que es el elemento clave de esta convergencia de estas dos tecnologías? Bueno, por supuesto, y como bien dice el reporte del estudio de los factores técnicos de éxito de Analysis Mason, la red móvil se beneficia de lo que es la concepción de la red IP y tienen en común las redes IP nativas, o sea, internet básicamente, y la red móvil que fue aprendiendo a, a través de las distintas generaciones, fue aprendiendo a adaptarse. La escalabilidad, la escalabilidad de internet, ustedes la conocen mejor que yo, la de las redes móviles, hoy hay más de 5.500 millones de suscriptores móviles y casi 4.000 millones de suscriptores de datos móviles o de internet móvil. Esto era algo impensado hace algunos años atrás. Es una red con un tráfico que crece a más del 40, 50% anual a nivel global. En algunos países, sobre todo en Latinoamérica y en algunos países de África, el tráfico se sigue duplicando año a año. No hay prácticamente redes que puedan soportar esto. La flexibilidad, como decía, si las redes móviles vienen ofreciendo internet desde la segunda generación, pero, como decía, la cuarta generación es la primera que permite una experiencia de usuario completa. Y no es casualidad que esta flexibilidad se la termina de aportar el uso completo en su arquitectura del protocolo IP a las redes móviles. O sea, claramente la red móvil toma eso, aprende de los factores de éxito de internet y los incorpora de forma nativa. Y en el caso de la adaptabilidad, que es el otro factor, tiene que ver con un elemento que me parece muy importante, que es muchas de las innovaciones o de los avances en lo que es la oferta de servicios de las redes móviles viene de arrastre o de empuje por el lado de los dispositivos. El lanzamiento del iPhone en el 2007, las primeras versiones de Android con las aplicaciones, con pantallas de 5 pulgadas, con gaming, con todo tipo de desafíos para las redes, ha acelerado esta innovación. Y eso nos... La gran prueba, que por supuesto tuvieron todas las redes, se dio a partir del 2020 con el incremento de tráfico de la pandemia. Bueno, las redes fijas, por supuesto, han sufrido incrementos increíbles de tráfico. Las redes móviles también, hasta casi un 50% de tráfico en cuestión de dos o tres semanas. Y ahí se ha probado, ya no en laboratorios, sino en casos reales, la resiliencia de las redes. Prácticamente no hemos tenido reportes de problemas, aun cuando las redes móviles, para crecer en capacidad, tienen varios desafíos. No solamente hay que ir a instalar antenas, pedir permisos municipales, sino además la red móvil, por supuesto, depende, como si fuese el oxígeno, depende del espectro radioeléctrico. Sin espectro radioeléctrico no hay capacidad móvil, y eso muchas veces es... Son procesos que llevan años. Habrán escuchado seguramente ustedes hablar de las licitaciones de espectro de 5G, los valores que están en juego, los valores económicos, y eso hace que el despliegue de capacidad, la creación de nueva capacidad de una red móvil, sea realmente un desafío para los operadores. Así que yo diría, a modo de resumen de esta parte de la reflexión, que todo lo que la tecnología IP ha incorporado a las redes móviles ha permitido esta flexibilidad y esta verdadera convergencia. Realmente es la primera vez, ya con la cuarta y sobre todo con la quinta generación, que vamos a ver una verdadera convergencia entre infraestructuras. Excelente, muchas gracias. Vamos a volver más tarde contigo. Mencionabas el tema de la escalabilidad. No hay tecnología que haya demostrado esta escalabilidad como Internet. Tenemos... No, no decenas. Tenemos miles de millones de dispositivos conectados a Internet y no hay una perspectiva de saturación. Tenemos una gran escalabilidad. Esto en la historia de Internet. Pero también recientemente presenciamos esta capacidad de escalar la red a través de su infraestructura ya instalada. Durante la pandemia vimos cómo proveedores registraban incrementos de tráfico de servicio de 50%. ¿Cómo hacen, Ariel, los operadores de Internet, los proveedores de acceso para tener lista esa capacidad y tener esa flexibilidad para aumentar su operación? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono, por favor, con Ariel? ¿O hay quien sea? Hola, ahí sí. Bien, gracias. Bueno, primero, gracias por invitarme al panel. Felicitaciones por los 20 años. Es un gusto siempre estar presente en los eventos del ACNIC. A ver, digamos, voy a ser un poco autorreferencial en la respuesta, pero me parece que nos pasó a casi todos los operadores. Cuando nos ocurrió la pandemia, el 20 de marzo en la Argentina, nos mandaron a casa, nos encerraron. Y el tráfico de Internet en esa semana creció 45%. Yo me volví una estrella, un rockstar, como presidente de la Cámara Argentina de Internet. Todas las radios, todos los canales de televisión me llamaban y decían, ¿Internet va a aguantar? La pregunta era, ¿está preparada Internet para soportar que todos estemos en la casa conectados todo el tiempo? Era impresionante una radio tras otro, un canal de televisión tras otro, siempre era la misma pregunta. Y mi respuesta era, estamos preparados para un incremento, porque nosotros pensamos nuestras redes cinco años para adelante y las vamos desarrollando de alguna manera con una planificación y las planificamos para el pico, no para el valle. Y en esa forma de construir nuestras redes, los operadores, yo soy un ISP y construyo mis redes para el pico, la modificación que vimos en el gráfico del tráfico que teníamos, el tráfico de Internet, por lo menos en la Argentina y creo que es en casi todas partes igual, se parece a una campana de Gauss, con el máximo pico a partir de las seis de la tarde hasta las dos de la mañana y un valle que es pronunciado desde las cinco de la mañana hasta las ocho. Lo que sucedió fue que con el correr de la cuarentena y de la pandemia tuvimos un pequeño piquito a las once de la mañana cuando los chicos empezaron en las escuelas a conectarse de vuelta, pero el 45% del pico no nos pasó nada. Obviamente que todos los operadores seguimos teniendo los incidentes de las redes que teníamos siempre, digamos, que se cae, que se corta, que una tormenta cortó un cable o una fibra o que se cayó una torre. Pero la red estaba preparada y no tuve nunca la duda de que la gran mayoría de todos los operadores, por lo menos en la Argentina que nosotros conocíamos, estábamos preparados para ese incremento, porque justamente diseñamos para el pico y no para el valle. Y yo creo que eso es una constante en toda esta industria, hablando con todos nuestros compañeros de Latinoamérica y de otros países, a todos nos pasó lo mismo. Después de las primeras dos semanas el tráfico bajó un poquito y se estableció en el 35% de incremento, ya abajo del 50% que habíamos tenido, y después volvió a crecer desde ahí otra vez, el 50% que crece todos los años. Y la red, por lo menos nosotros en Cabase, que medimos de alguna manera el tráfico de intercambio entre redes, no medimos el tráfico adentro de cada red de cada operador, porque no nos permiten y porque no queremos tampoco meternos adentro, pero sí algunos de nosotros que publicábamos nuestra información, el tráfico seguía con la misma curva de siempre, pero 35% más arriba. Todo estuvo bien. Buenísimo. Lo que mencionas, se construye para el pico, no, se diseña para el pico y se... Se construye y no para el valle. Claro, y no para el valle, correcto. Cualquier otra industria que tuviera esa, digamos, filosofía para la construcción de su capacidad, quebraría. Tener esa capacidad ociosa durante la mayor parte del tiempo es un esfuerzo considerable. Saliéndome ligeramente de la parte del diseño de internet, ¿cómo hace esta industria para mantener esa capacidad tan grande la mayor parte del tiempo y que esto siga siendo rentable? Es una pregunta compleja porque además el tráfico de internet, que es a lo que nos dedicamos a gestionar de alguna manera, cambia constantemente. Nosotros hicimos una medición en Cabase hace un mes atrás, que entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, el 98,2% del tráfico que teníamos de intercambio era video. Y es un tráfico que hace 5 años no existía, no movía la aguja, decimos nosotros, no tenía volumen. Y hoy las CDNs y más que las CDNs, los proveedores de contenido de entretenimiento, que pasan video y que hoy generan la necesidad de un cambio en la estrategia de todos nosotros de cómo negociamos, ir a buscar ese contenido y dónde está ese contenido alojado, porque le hace a la ecuación de negocio, que es lo que tú preguntas, digamos. Y que hoy la mayoría de los ISP, por lo menos en Latinoamérica, estamos preocupados por conseguir el contenido de esos videos y alojarlos en nuestra red para que el negocio sea rentable. Y ese es el desafío con que estamos viviendo hoy en la negociación con estas grandes empresas que se están mega fusionando ahora y que son los dueños de ese video, de ese 98% del video que pasa por nuestras redes. Entonces es un full time job, ¿no? Digamos, es un trabajo de todos los días estar pensando y buscando cómo gestionar mejor el tráfico para tener la capacidad disponible y para seguir siendo rentables. Si no somos rentables, no podemos sostener las redes. Y si un ISP, de hecho hace poco di una charla que tenía que ver con esto, que la llamé la posible muerte, la neutralidad de la red. Y yo soy un defensor acérrimo a la neutralidad de la red, pero si la ecuación de ir a buscar el contenido es mayor que el sostenimiento de la red, tenemos un problema de diseño. Bueno, mencionabas hoy, pasando a Álvaro, nuestro amigo de la comunidad que ahora nos acompaña a la distancia. Mencionaba Ariel hace unos momentos que en algún momento el 95% del tráfico era video. Pero Internet nació siendo un intercambio de datos, de paquetes muy simples para texto. Pero al Internet parece que no le importa qué estemos haciendo porque finalmente puede funcionar enviando texto, intercambio de archivos, intercambio de mensajes simples, a lo que tenemos hoy, que es cualquier cantidad de aplicaciones que envían video, envían voz, envían texto, grandes archivos, en fin, una combinación de datos muy interesante. Pero también ha tenido esa capacidad para, esa plasticidad, para que de pronto el 95% del video, del Internet en las noches, era video, pero video cachado o almacenado, eran películas. Pero durante el día era video que no se podía cachar, que no se podía almacenar. Y el Internet se comportaba de manera distinta en la noche y en la mañana, y se requerían capacidades distintas de tránsito en la noche y en la mañana. Entonces, déjenme preguntarle a Álvaro, Álvaro, ¿cómo se diseña una red para tener esta capacidad de adaptar a las tecnologías que pueden venir hoy o que pueden venir entre los 50 años? Platícanos. Claro, Óscar, buenos días. ¿Cómo les va a todos? Gracias por la invitación, por tenerme aquí. Me dan, como ya mencionó Óscar, más temprano de Argentina, un poco de celos de no poder estar allá en Colombia. Disculpas por eso, por no haber podido viajar esta semana. Sí, la red de Internet, como vos decís, en realidad no le interesa, qué es lo que está pasando por encima. La filosofía de diseño de la red, y no solo diseño de red, sino también, muy importante, diseño de los protocolos de la red Se la debemos, obviamente, a los pioneros de Internet, a Bill Surf, Bob Kahn y todos estos luminarias Que hace muchísimos años diseñaron los protocolos básicos, los que han sido fundamentales para construir Internet De ahí viene esa adaptabilidad, la escalabilidad de la que ya estamos hablando La flexibilidad, y hay varios principios de diseño que se han ido desarrollando y creciendo Durante los años, como una filosofía de diseño Y de nuevo, es una filosofía no solo de diseño de redes, sino también diseño de protocolos para las redes Entonces, por ejemplo, vemos el diseño de capas, el modelo de capas que tiene Internet Donde hay protocolos en diferentes capas que tienen interfaces estándares para poder que otros se beneficien de sus servicios Para poder ver ese diseño del reloj de arena En el centro está IP Y tenemos muchísimos transportes y muchísimas aplicaciones por encima Porque tenemos esas interfaces estándares Lo mismo vemos, en cuanto a diseño de redes, que vemos una jerarquía clara Donde podemos colocar diferentes funciones en diferentes lugares de una red Eso facilita que a la hora de tener más tráfico, a la hora de crecer Podamos distribuir dentro de una red las funciones, podamos distribuir el tráfico Y podamos entonces poder absorber y crecer aún más rápido Es el concepto también de red de redes Que es Internet, que es la conexión de muchas redes Esto, a pesar de que tenemos protocolos estándares Permite que haya redes que se diseñen para diferentes propósitos Que hayan sistemas autónomos Que tengan funciones independientes Que usen tal vez incluso hasta protocolos independientes Protocolos diferentes Donde podemos aislar funciones, aislar fallas Podemos agregar tráfico Podemos dar diferentes tipos de servicio dentro de ellos Entonces, este otro principio de diseño nos ayuda a que podamos, de nuevo, crecer Tener flexibilidad, etc. Y tenemos, por supuesto, el principio de punta a punta De la visibilidad, de la conexión, de punta a punta a través de Internet Desde mi computador, hacia cualquier servidor que yo me vaya a conectar Esto nos da la habilidad de poder construir aplicaciones Que tomen en cuenta todos los beneficios que tienen las demás capas que van por debajo Es muy importante diseñar las redes de esa forma Pero también es muy importante que podamos dar un paso más Y podamos pensar en cómo se van a usar las aplicaciones O qué tipo de aplicaciones vamos a utilizar Esto lo que significa es que los desarrolladores de aplicaciones Van a poder usar estos protocolos abiertos Estos bloques de construcción Como si fuera un jueguito de Lego Donde vamos construyendo Y podemos desarrollar nuestras propias funcionalidades Ya sea, como dijiste, dentro de finanzas O cosas menos sofisticadas Como intercambio de texto Que a pesar de que las aplicaciones han cambiado Por ejemplo, Stack Pero sigue siendo un intercambio de texto Entonces, esto facilita Las interfaces abiertas La existencia de protocolos que construyen un stack Facilita que podamos explorar Que vengamos desde el punto de vista de redes móviles Desde el punto de vista de aplicaciones Desde el punto de vista de cualquier tipo de necesidad que tengamos Industrial, comercial, educativa, personal Y podamos construir aplicaciones Podamos explorar Podamos pensar ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Cómo voy yo poder desarrollar mi protocolo Sobre esta capa Estas capas abiertas De protocolos Y estas redes distribuidas Que hemos diseñado a través del internet Entonces, es una evolución Y una revolución a la vez Donde vamos dando pasos Sobre la infraestructura que va evolucionando Y las aplicaciones Pues van dando pasos un poco más rápidos Y un poco más largos Excelente, muchas gracias Álvaro Mencionabas, ahora que mencionabas el tema Del diseño en capas Y de la red de redes Por ahí en una presentación En la semana de internet En El Salvador Hacía la analogía de internet con los juguetitos Los juguetitos estos que dan en McDonald's Y lo comparaba contra los Lego Justamente ahora mencionaba los Lego Un juguetito de McDonald's Está hecho para un propósito muy específico Cerrado y sirve para esa función Y se acabó Pero los Lego nos permite tener De manera creativa cualquier diseño Cualquier uso futuro Y esa flexibilidad pues para Adaptarse a nuevas tecnologías Hablando de esas nuevas tecnologías ¿Cómo se tiene que diseñar? ¿Qué características debe tener El internet del futuro para aguantar 50 años más al menos? ¿No? Al menos la siguiente generación Ustedes que están pensando en eso ¿Cuáles son esas características Que consideras que debe tener esa red? Como estaba diciendo al final Yo creo que esto es tanto una evolución Como una revolución Lo que quiero decir con eso Es que está claro que internet Ha ido evolucionando Que ha ido creciendo poco a poco Durante los últimos 30, 40, 50 años Que incluso tenemos protocolos Que se diseñaron originalmente Y que todavía son usados Desde IP, versión 4 Aunque tenemos versión 6 TCP, el DNS El protocolo BGP Es uno de los más nuevos Pero ya tiene 30 años De estar siendo usado Entonces estos protocolos Van a seguir evolucionando Van a seguir creciendo Yo creo que va a existir Un poco más de revolución Es en esa parte de las aplicaciones Donde existen aplicaciones Que todavía no sabemos Que van a existir Donde tenemos necesidades Que todavía no conocemos Para poder satisfacer Entonces ahí es donde tenemos Que estar pensando En qué tipo de cosas Vamos a querer hacer en el futuro Qué tipo de red Entonces vamos a necesitar hoy Y mañana Y como decía Ariel Si estamos construyendo redes Hace 5 años Y tenemos necesidades Dentro de 10 años Pues vamos a estar construyendo Estas redes Ya Tenemos que empezar A construir redes Que den soporte A las aplicaciones del futuro Lo bueno Es que Tenemos estos protocolos Estos legos Que vamos a ir construyendo Tenemos algunos cambios Ya vemos por ejemplo Cambios en el transporte Que TCP y IP Ha funcionado muy bien Durante muchos años Ahora tenemos El protocolo de QUIC Que ha sido estandarizado Por el IETF recientemente Que nos da otra opción De transporte Que nos da otros tipos De características Que pueden ser usados No solo por HTTP Pero por otro tipo de protocolos Para seguir creciendo Y seguir evolucionando Y seguir creando Esas necesidades nuevas Obviamente necesitamos protocolos Que sean flexibles Que satisfagan los usos Que necesitamos No es bueno Simplemente crear protocolos O crear necesidades Que no existen Sino que necesitamos Crear protocolos Que satisfagan Una necesidad real Necesitamos Y eso no es solo Un problema técnico Que existan Incentivos Para la implementación Incremental De esos protocolos Para que entre más personas Los usen Más personas se beneficien Protocolos abiertos Protocolos Código que esté disponible Etcétera Excelente, muchas gracias Vamos a pasar entonces A una ronda más De preguntas En esta ocasión Les pido que seamos Un poco más breves Sé que la conversación Da para mucho más Pero para dar oportunidad A tener al menos Un par de preguntas Del público Tanto presencial Como en línea Vamos a tener preguntas En línea Sí, bien Perfecto Entonces para que vayan ahí Escribiendo su pregunta Cuando nosotros nos presentamos En algunos foros de gobierno Relacionados con temas De seguridad Continuamente Algunos representantes De gobierno Critican A internet Por esa falta De seguridad Entonces La pregunta sería Para Cristin ¿Cuáles preocupaciones Actuales de los gobiernos Crees que Efectivamente No están siendo Suficientemente Atendidas Con el internet Y con todos los protocolos De seguridad Que se han desarrollado? Es una pregunta Complicada Pero creo que Cuando vamos a los foros Las preocupaciones Más grandes O por lo menos Las que son Externalizadas Hacia los gobiernos Son la investigación De delitos Y la preocupación De espionaje Con espionajes Desvío de tráfico De algunas maneras Estados Interfiriendo En las comunicaciones De otros estados Creo que los protocolos Ya existen Lo que necesitamos Para atender Razonablemente La mayor parte De las demandas Ya existe Siempre habrá Más demandas Pero creo que Necesitamos Un equilibrio Entre el mantenimiento De la flexibilidad Esa característica De ser una red Liviana Una red fácil De escalar Que sea Que rápida Y creo que Lo que nuestra comunidad No está cumpliendo Es el despliegue De esos protocolos La implementación De esos protocolos Para investigar Delitos Tenemos que volver A la simplicidad Que teníamos Antes Tener IPs Para los dispositivos No tener Carry grade Nats Complicando la investigación No tener Tecnologías Que dificultan Ciertas partes De la seguridad Y si vamos A pensar RPKI Con DNSSEC Nos permiten Mucho Junto con TLS Para tener Una red Más segura Que dificulte El secuestro De rutas Más difícil De ataques De downgrade De comunicación Y creo que De nuestro lado Falta que implementemos Esas políticas Y mostremos A los gobiernos Cómo pueden ayudarnos A tener Más seguridad Y hacer Una mejor Investigación De delitos Un ejemplo Hoy es El gobierno De Holanda Que saben Eso con mucha Claridad Después de un ataque Que pocos En nuestra región Saben Que ocurrió En el 2012 Que el gobierno De Irán Logró comprometer Una autoridad Certificadora En Holanda Que detuvo Todo el gobierno De Holanda Para hacer Espionaje De sus ciudadanos Entonces En aquel punto El gobierno Paró Y dijo Quiero que realmente De acá En más Ayudarnos A no sufrir Más Ese tipo De ataques Entonces El enfoque Fue un TLS Seguro Bien desplegado De NSSEC Para habilitar Tecnologías Como Para Que tengamos La certificación De extremo A extremo Que Que no haya Downgrade Que uno está hablando Con las personas Que quiere hablar Entonces Volver a los principios De la internet De extremo A extremo Y creo que Los gobiernos Deben entender Y adoptar Esas tecnologías Incluso Porque los mismos Gobiernos No tienen Personal capacitado De falta Implementación De redes De TCP Y P Pero creo que Los protocolos Principales Están allí Ya existen Como comunidad Nosotros No podemos Ceder A tratativas De tener Más control Que Tener Más seguridad Tenemos Que hacer Nuestra Parte Entrenando Capacitando Teniendo La red Más moderna Más segura Adoptando Los protocolos Que ya Existen Pero también Mostrando Los gobiernos Que internet No va a resolver Todos los problemas Si uno Tiene un problema Con una plataforma El problema No es de internet Si uno Tiene un problema Con otro gobierno El problema No es internet Entonces Creo que Será el desafío Para los próximos 20 años De evangelización Y adopción De lo que existe Ahí Esta es mi opinión Una de las promesas Del 5G Es la densidad En pocas palabras Que estemos en el estadio Y podemos mandar la foto Del gol Y que podamos tener Conectividad ¿Cómo se Beneficia El protocolo 5G Alejandro De IP Bueno Básicamente Como dije antes Lo que permite El uso Del protocolo IP Es que Permite integrar De manera simple De manera Invisible Para el usuario Distinto tipo De dispositivos Con distintas Genesías de tráfico Esto Particularmente Es importante A partir De la quinta Generación También es importante Remarcar Algo que no dije antes Que Desde Por lo menos Desde lo que venimos Desde el mundo móvil 5G Es la primera red Que Como decimos nosotros Es Tecnológicamente Heterogénea ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Es concebida Como una red móvil En cuanto a su Arquitectura Incorpora elementos De las redes fijas Es decir Una conexión 5G Podría tener Un extremo En una red fija En una red Wi-Fi O en una red Fibra Y El otro extremo En una red Móvil En una red Inalámbrica Esto Es importante Para todo lo que son Aplicaciones En campo O aplicaciones Que requieren Movilidad O desarrollarse En un entorno De velocidad Como por ejemplo Un vehículo Yendo al ejemplo Concreto Que tú ponías Ese es un claro Ejemplo De complementariedad De redes ¿No? Un estadio Por ejemplo Grandes lugares De tráfico De concentración De tráfico Como estadios Estaciones De metro Estaciones De ferrocarril De ferrocarril Que por ahí En determinadas Horas Del día O de la semana Como en un estadio Tienen una importante Cantidad de tráfico Y en otros momentos No tanto Ahí la flexibilidad En cuanto a lo que es La alocación De recursos Es fundamental Y ahí es donde Convergen La tecnología móvil Que nació Con esa premisa O sea Los usuarios Están en La red es fija Pero los usuarios Están en movimiento Y muchas veces De manera impredecible A veces predecible Y otras no Y el uso De elementos De red fija Donde sean necesarios Por ejemplo Si hablamos de Ustedes habrán Leído Algunas aplicaciones De 5G Que son aplicaciones Industriales En una planta industrial Si tú ya tienes fibra Utilizas Y dejas la tecnología Inalámbrica Por ejemplo Para manejar En forma remota Una máquina Que está haciendo En el caso Por ejemplo Se me ocurre ahora De aplicaciones de petróleo Está haciendo una perforación Y está permitiendo Un análisis geológico En línea Un vehículo Que está construyendo O está operando En una construcción Civil Que pueda ser Teledirigido A través de aplicaciones De metaverso O de Digital Queen Por un especialista Que está a miles de kilómetros De distancia Todo eso Es gracias Otra vez A la aplicación Y esa integración No sería Posible Si no Estuviesen Las redes móviles Preparadas Para interactuar Desde su arquitectura Con una construcción De protocolos De internet Buenísimo Muchas gracias Pasamos ahora Ariel Tomando las palabras Tanto de Álvaro Como de Cristín Que en el diseño Original de internet Se tomaron decisiones Simples En su diseño Para favorecer Los diferentes Modelos de negocio Aplicaciones Redes Tecnologías Organizaciones Que definieran Estándares Inclusive Por un lado Eso Y por otro lado Que las regulaciones Se toman De manera Muy inicial Muy al principio De cuando las tecnologías Están empezando a funcionar El acceso Por ejemplo A internet Regulaciones Empezaron a surgir En los noventas Cuando No estaban conectados Ni 500 millones de personas En el mundo Y en nuestra región No era ni el 10% Pero ya había una regulación Una regulación Que Escogía Un solo modelo de negocio Y decía Este es el modelo de negocio Que va a funcionar 30 años después Nos damos cuenta Que hay Falencias En esa regulación ¿Cómo podemos Acompañar Ariel A los gobiernos En este proceso De Favorecer El desarrollo De las tecnologías Evitando Regulaciones Onerosas O evitando Regulaciones Punto ¿Qué nos platicas Al respecto? Bueno Me causa gracia Porque evitando Regulaciones Es lo que Quisiéramos ¿No? Yo durante Los últimos 10 años Usaba Una frase Que es A internet Hay que promoverlo No regularlo ¿Sí? Pero entiendo Que Que va a haber Y hay regulaciones Y el problema Que yo veo En muchos Países Es que En los reguladores Le falta Que nosotros Los ingenieros Los técnicos Y los hombres De negocios Les demos Más Feedback De ¿Cómo cambia Este negocio Tan rápido? Porque la regulación Viene atrás Y Muchas veces Regulan por demás Porque no saben Cómo Funciona Y entonces Ese es el peligro Digamos ¿No? El peligro Y ahí de alguna manera Tenemos nosotros Como parte de esta industria La obligación De Capacitar más De Entrenar más A los técnicos En el regulador Y a los políticos En entender Cómo Estos modelos De negocio Que cambian Rápidamente Como que yo Describía hace un poco Digamos El modelo De la integración De los contenidos Va cambiando Las formas En que El tráfico Se Se Distribuye También Como van cambiando Las regulaciones Y en países Federales Como por ejemplo La Argentina Donde tenés Un gobierno federal Un gobierno provincial Y un gobierno municipal Tenés que tener El diálogo Y tenés que tener La posibilidad De convencer A los tres Estamentos políticos Para que la regulación Que te ponen Si fuese Para el uso Del espacio aéreo O para poder Hacer una canalización En una calle Y poder tirar Una fibra óptica Subterránea Entiendan que eso Es una mejora A la localidad Que vos Estás llevando Estás conectando Una nueva localidad Un nuevo pueblo Una nueva comunidad Internet Y que eso requiere Promoción Y no regulación Digamos Muchas gracias Muchas gracias Ariel Por último Con Álvaro ¿Qué rol ha cumplido El IETF Y otros organismos Que apoyan La estandarización De redes Y protocolos Durante estos 50 años? El IETF Y otros organismos Están basados En fundamentos Relacionados Con la transparencia Con el consenso Con la apertura Estas cosas Se ven En más o menor Grado Por supuesto En diferentes organismos Pero eso Lo que ayuda Es por ejemplo Desarrollo colectivo De protocolos La habilidad De cualquier persona Que pueda participar Que pueda proponer Soluciones Que se desarrollen Protocolos Y soluciones Sin fronteras Sin barreras Comerciales Donde vemos Competidores Comerciales Colaborando Para tratar De solucionar Un problema Común Donde No tenemos Que necesariamente Estar atados A regulaciones Locales Estamos Solucionando Problemas Que son Globales Esta apertura Y esta colaboración Es muy Muy importante Y el IETF Y otros Promueven Ese tipo De colaboración Donde llegamos A un consenso A través De discusión Precisamente Donde podemos Estar de acuerdo Donde podemos Resaltar Las virtudes O tal vez Las deficiencias De que los Diferentes protocolos Tienen La otra parte Que es muy importante De este ecosistema Es Que los estándares Que se producen Son de adopción Voluntaria Que además De ser colaborativos Que permiten Que entonces Volviendo al tema De red de redes De internet Que las redes Escojan Y usen Protocolos Pueden ser diferentes O que los usen De diferentes formas Esto de nuevo Abre paso Al desarrollo De aplicaciones Nuevas A la innovación Y abre paso A que internet Siga creciendo Y siga evolucionando Rápidamente Como ha ido Evolucionando Hacia ahora Muchas gracias Álvaro Vamos a pasar Entonces Ahora A ver si tenemos Tiempo para preguntas Ustedes me dicen Muchas gracias Oscar Tenemos espacio Para preguntas Vamos a dar unos segundos Para que puedan Realizarlas Recuerden Que pueden acercarse Al micrófono Mencionando su nombre Y la organización A la que representan Y para quienes Están en línea Les recordamos Que pueden ingresarlas Por el panel De preguntas y respuestas Bien Como todavía No tenemos Preguntas en sala Sí Bien Tenemos preguntas De sala Adelante por favor Hola Buenos días Me llamo Joao Moreno Soy de Brasil Y estoy representando Intelio y tecnología Mi pregunta Es para el señor Greiser Dijiste que las redes Están diseñadas Para los próximos Cinco años Este incremento De 35% Provocado por la pandemia Significó un avance Inmediato De cuántos años Según su projeción Como mínimo Fue de un año Como mínimo Fue de un año En nuestro Pensamiento Fueron Casi dos años De crecimiento Porque Como dije Digamos Arriba del 35% Volvió a crecer Desde ahí Hasta el otro 50% Entonces Tuvimos Un Período Más corto En 15 días Casi el crecimiento De un año Un año y pico Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Bien Como este es un evento Híbrido Vamos a intercalar Entre preguntas Presenciales Con las que se encuentran En línea En esta oportunidad Quiero invitar a Ignacio Estrada Gerente de Relaciones Estratégicas De LACNIC Para que nos ayude Con las preguntas En línea Adelante Nacho Muchas gracias Bueno Tenemos otra Pregunta para Ariel De Israel Rosas De ISOC Ariel habló Sobre la importancia De mantener Una comunicación Cercana Con reguladores Visualizan Que los NOC Pueden ser Un buen vehículo Para atender Esos puentes Que los que Perdón Los NOCs Los NOCs Yo creo que Yo creo que Y Si bien En Latinoamérica Tenemos Y lo vemos aquí Una cultura Bastante similar Las culturas De cada país Hacen El ejercicio Distinto Y creo que La forma De acercarse Localmente Va a cambiar Aunque Esos NOCs Nos van a poder Ayudar Yo creo Yo creo Mucho En el diálogo Y creo que Es necesario Establecer Los puentes Todos los puentes Paralelos Que se puedan Para que El regulador O los reguladores Entiendan El negocio En todos Sus aspectos En el aspecto Técnico Y en el aspecto Comercial Si no lo entienden En los dos aspectos Van a tomar Decisiones Equivocadas O erróneas Gracias Bien Muchas gracias Tenemos una pregunta Más Presencial Adelante por favor Buenos días Mi nombre es Julián Latorre Soy egresado De la Universidad Nacional Y bueno Vengo un poco De su nombre Pero también Trabajo Con redes comunitarias En el norte del Cauca Y mi pregunta O lo que me genera Una inquietud Sobre lo expuesto Es cómo Podemos hablar De transparencia En el desarrollo De los protocolos Técnicos De internet Cuando Simultáneamente Estamos Pues Experimentando Y Desde hace Pues Varios años Venimos en el debate Sobre La Lo limitado Que es la Experiencia La racionalidad Humana Respecto A Pues El análisis Del contexto De cada una De las comunidades Particulares Que Que habitan Pues el mundo Hoy Para Ejemplificar Lo que digo Quiero Por ejemplo Hacer mención A lo que Que son hoy Las apps Como Uber Y este tipo De apps Que En principio Nos están Facilitando Bastante La vida Al cumplir Pues unos Principios Que se Que se muestran Que se muestran Transparentes Que se muestran Como Universales Pero que Aplicados En contextos De desigualdad De asimetría De ineficiencia Pues no están Realmente siendo Transparentes Frente a las realidades Nacionales Y terminan Por ejemplo En el caso Del Uber Desfinanciando Una función Y un derecho Público Como es la Movilidad Y el transporte Muchas gracias Déjame Hago esta pregunta A Álvaro Nada más hay que diferenciar Que Álvaro mencionó Protocolos La transparencia En la definición De los protocolos No de las apps Que las apps Ya obedece A intereses Particulares Completamente Y bueno Adelante Álvaro Te dejo que comentes Al respecto Sí exactamente Es lo mismo Que iba a decir yo De hecho Cristín había mencionado Algo similar En cuanto Al uso De aplicaciones En cuanto Al uso De plataformas Que a veces Como comunidad Como gobierno Como reguladores Tenemos Problemas Tenemos Dudas Tal vez Sobre la operación De diferentes Entidades Que dan servicios Sobre internet Y esos no son Necesariamente Por internet Si no Como bien Por internet Se facilita Que estas Entidades Operen En el caso Como dice Oscar Sí El IETF Y otros organismos Están trabajando En la creación De la infraestructura De internet Estos protocolos Todos son abiertos El desarrollo Es transparente Porque son protocolos Que tienen que ser usados Por todos Sí Si hablamos De aplicaciones Específicas Es un tema Mucho más Diferente Y son Obviamente Desarrolladas Por Entidades Económicas Comerciales Que tienen Propios intereses Y es un tema Pues completamente Diferente Gracias ¿Estamos? Tenemos otra pregunta En sala Adelante por favor Gracias Lito Ibarra De SBnet Y Raíces De El Salvador Realmente Para cualquiera Que quiera comentar Hemos hablado De los Temas de diseño Original De internet Y se habló De la Digamos De eficiencia Explicada Y todo Sobre seguridad Pero también Está el tema Del direccionamiento Y para eso También tenemos Una solución Como comunidad Y PD6 Que hemos tratado De impulsar Por años Y seguimos Haciéndolo Como comunidad Sin embargo Al ver La reacción De la pandemia Y bien lo decía Ariel Nos preguntaron A muchos Y creen Que internet Va a aguantar Y aguantó Y sigue aguantando Mi pregunta Es Consideramos Que esto Podría ser Un contra argumento Para seguir Sin adoptar Completamente Y PD6 Porque dicen Bueno Ya superamos Esto ¿Para qué necesitamos Y PD6? Obvio Aquí es Predicar el coro Y no Diríamos que no Pero ¿Cómo Contrarrestamos Estos posibles Argumentos O estas ideas? Gracias ¿Alguien que quiera Comentar sobre Yo te digo Lito En principio Y PD6 Es la evolución Y nosotros Tenemos que mostrar Que seguimos Evolucionando Que En estos 50 años De desarrollo Que tenemos Tuvimos muchos Incidentes Y muchas situaciones Y por suerte Aquellos que se dedican A pensar Cómo viene el futuro Como fue parte De lo que Hablamos acá Trabajan Y la evolución Es lo que proponemos Entonces No estamos proponiendo Volver para atrás Sino que estamos proponiendo Un camino hacia adelante Esa me parece Esa me parece Que es mi postura Y quería Solo complementar Que vaya Yo quería Tan solo Complementar Que si funciona Yo recuerdo Que en un IGF El propio Dijo Que el problema De internet Es que funcionó Demasiado bien Pero creo que Ahora estamos En un punto En que parte De la reglamentación Que viene Para internet Creo que Esta discusión Sobre las reglamentaciones Surge de las dificultades Para implementar Algunas cosas De seguridad De investigación De delitos Y que Toda esa complejidad Para que pueda Seguir funcionando Está Haciéndolo Más difícil Podemos tener Reglamentaciones Que quizás No sean tan malas Si volviéramos A una internet Más sencilla Con la adopción De los protocolos nuevos Creo Que ese es el tema Que quería repetir Fue el primer comentario Yo creo Que nosotros Deberíamos Tener hoy Con la generación Que ya nació Con internet Que entró a la universidad Con internet Y que internet Es normal Y funciona Quizás Tener la misma gama De mi generación De que internet Era algo nuevo Y que cada protocolo Nuevo Lo poníamos a prueba Lo implementábamos Y queríamos evolucionar Esa internet Y yo veo Que en los últimos Diez años Hay un comodismo Está funcionando Dejémosla como está Y no sé Exactamente Cómo hacer eso Pero tenemos Un incentivo Que es intentar Parar un poco Las reglamentaciones Un incentivo De hacer una internet Aún mejor Que antes Que tener Solo una internet Que funciona Y entonces La dejamos como está O sea Creo que tenemos Que buscar Cómo incentivarlos No sé No sé cuál Es el incentivo Pero creo Que aquí tenemos Cerebros Que deberían Pensar Cómo llegar A ese lugar No tengo Una respuesta Muchas Muchas gracias Buenos días A todos y todas Les habla Lizania Pérez Desde la Comisión Técnica Regional De Telecomunicaciones Y mi pregunta Es la siguiente Partiendo De lo expuesto Por los panelistas Sobre promover El internet No necesariamente Regularlo Si nos ponemos El sombrero Del regulador ¿Qué parámetros Se pueden tener En cuenta Para regular El servicio De acceso No necesariamente El uso Y si no se regula El uso ¿Cómo podemos Abordar Valga la redundancia El uso indebido Del ciberespacio Por parte De cibercriminales O ciberatacantes Muchas gracias Gracias Lizania ¿Alguien que quiera comentar? Yo quisiera hacer Una primer Propuesta Quizás No respuesta Sino propuesta Regular el acceso Me parece Que lo deberíamos cambiar Por universalizar El acceso Y esa sería La forma De promover Y regular Al mismo tiempo ¿Sí? Digamos Creo que Por ahí es el camino Digamos Las regulaciones Tienen que ayudar A que todos Estemos conectados Y eso es La universalización Del acceso Con el resto De la pregunta Quizás paso Si me permiten Mientras alguien más Se anima Déjenme comentar Sobre la parte Creo que la parte De la parte De los delitos Tenemos que Que en la parte De los delitos Tenemos que regular Todos Una silla Lo que sea Porque los delitos Se pueden cometer Con cualquier cosa No es reglamentando Que vamos a tener Más o menos delitos Tenemos delitos En la calle Tenemos delitos En la sociedad En internet Lo que podemos hacer Es hacer más fácil La investigación De los delitos Y protegerse De esos delitos Entonces yo creo Que la educación De técnicos Del pueblo Y la universalización No solo De la internet Sino también Del conocimiento Sobre cómo utilizar Y cómo protegerse Yo creo Que es un mejor camino Que intentar regular Y prohibir Y controlar Parte Más sobre el acceso Lizania Los gobiernos Pueden aprender En cabeza ajena Si voltean a ver Por ejemplo Lo que pasó en Brasil O lo que está sucediendo En Brasil Donde tienen 17 mil O más de 17 mil Proveedores de acceso Acércate A conversar con Basilio El presidente De la QSP Que es de Brasil Y cómo Cómo surgieron Tantos operadores En ese país Y que hoy Tienen mayor Capacidad de datos Que los grandes operadores Es decir Ellos funcionan Como distribuidores Del acceso De grandes operadores Y ese modelo De negocio No está Claramente Permitido En todos los países Sería Muy importante Que otros países Lo pudieran tener Para tener Toda esta masividad En México Recientemente Se aprobaron El uso secundario Del espectro Por ejemplo Eso al principio No estaba No se consideraba Que el espectro Podría tener Dos diferentes usos Bueno En México Se consiguió Para algunas Redes comunitarias Me parece que también En Argentina Hay algunos ejemplos De ese tipo Inclusive en Centroamérica Tienen la posibilidad Hoy De que Las universidades Y las redes avanzadas De esas universidades Puedan proveer acceso Pero la regulación No lo permite Entonces La regulación Tendría que entender Esos modelos De negocio Actuales Que no sean Competitivos Obviamente Con el operador Porque obviamente Eso genera un problema De inversiones Y demás Pero si De entender Esta evolución Que ha tenido El acceso Para favorecer Estas nuevas Tecnologías En Bhutan Están haciendo Redes Wi-Fi Con los TV White Spaces Entonces Hay una cantidad De opciones Pero lo que tienen Que tener Es esa apertura Para evitar Regulaciones Altamente restrictivas Enfocadas En un solo Módulo de negocio En etapas Muy primitivas Del desarrollo De las tecnologías Perdón Creo que me puse El sombrero De panelista Tenemos Muchas gracias Oscar Sí Vamos a seguir Con una pregunta más La última Del panel Vamos de este lado De la sala Adelante por favor Dale gracias Buenos días a todos Soy Fabricio Pessoa De Brasil Ahora sin barba Conozco a muchos Vos ahí Pero tenía la Hola Un gusto saludar a todos Representando Spam House La pregunta Es bueno Para Cristina Pero para todos Es acerca Del tema De la madurez De la comunidad Y del mercado En temas De seguridad ¿Cómo ves La madurez Sobre todo Del mercado De los ISPs Porque como bien Ha comentado Oscar Hay muchas empresas Sobre todo en Brasil Que son muy chicas Hay operadores Hay ISPs Que son muy chicos Y que han empezado Mucho más Con una oportunidad De negocio De business Y muchas veces No tienen los recursos Necesarios Para poner todos Los temas De tratar Todos los temas De internet Que necesitarían Entonces ¿Cómo ves la madurez Y cómo ves La forma de trabajar El tema de seguridad Desde el principio O ayudar a esta comunidad De los más chicos A poder desarrollar También proyectos De seguridad A lo mejor En conjunto En colaboración Con otras empresas Gracias Podríamos hacer un panel Solo con ese tema Voy a intentar Resumir un poco Creo que el mayor desafío Es el incentivo Porque lo que yo Proveedor pequeño Es más para proteger Internet De ataques Saliendo de mi red Lo que está bajo El control De un proveedor Es dejar Que su casa Este limpia Pero Hay poco incentivo Del punto de vista Económico Porque está Bajo el ataque De otros 100 proveedores Por ejemplo En un caso De negación De servicios Pero en Brasil Estamos viendo Algunas pequeñas Empresas de consultoría Que de alguna manera Están asumiendolo Y entendiendo Que al poner Una red Que permite Menos abusos Que está más limpia Que detecta Botnets Que piensa En implementar Protocolos seguros Que el negocio Entonces va a funcionar Mejor Porque voy a tener Que atender Menos ataques Menos reclamos Mi banda Que no es muy ancha No va a ser Ocupada por ataques Y es un trabajo Pequeño La madurez No está muy buena Todavía Pero tendríamos Que pensarlo Como una responsabilidad Social O sea Yo soy proveedor Tengo una red Yo no debería Generar mugre O sea Contaminación Para internet Entonces Ese es un punto Que estamos viendo En algunos lugares Esa mentalidad Pero quizás Sería una mentalidad De negocios Que ahí precisaríamos De alguien Del mundo De los negocios Para ver Cómo vender Cómo vender esa idea Yo soy más Del área De seguridad Creo que precisamos Un poco De psicología Con marketing Con negocios Porque es malo Para los negocios Que mi red Este siendo bloqueada Con emails Que son impedidos Generando ataques Yo necesito Tener una red Mejor configurada Y que ofrezca Servicios mejores Entonces más estables Para tener estabilidad Justamente No sé Si deseas complementar Para tener una red Más estable Que son los principios De los que hablábamos Del principio Flexibilidad Estabilidad Escalabilidad Y resiliencia Y estamos En un punto En que nosotros Como proveedores Precisamos Nuestra comunidad Pensar Que nuestra red No puede generar Inestabilidad En internet Quizás Esa sea la mentalidad Todavía no llegamos Allí Porque los pequeños Todavía están intentando Universalizar internet Pero los que están Hace un poco más de tiempo En el mercado Ya están Empezando a pensar Que es mejor Para los negocios No generar ataques Gracias Hemos llegado al final De este panel Quiero agradecer A nuestras panelistas Por esta excelente presentación Para aquellos Que hayan quedado Con preguntas Por hacer Recuerden Que tienen los espacios Networking O de repente en los breaks Vamos a tener a los panelistas Durante todo el evento Así que van a poder Aprovechar a realizarlas Por este medio Bueno, si me permiten Para agradecer A nuestros panelistas Cristin, Ariel, Álvaro, Alejandro Muchas gracias por acompañarnos Acompáñenme con un fuerte aplauso Para ellos Un abrazo Bien Sí, bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video